Señora Presidenta de la Honorable Asamblea Legislativa, licenciada Lorena Peña, señores y señoras diputados de la Junta Directiva de la Honorable Asamblea Legislativa, señores y señoras diputados de la Honorable Asamblea Legislativa, señores miembros del Gabinete de Gobierno, amigos todos, en nombre de todos los miembros de la Fuerza Armada, reciban un cordial saludo, reconociendo su importante labor como legítimos representantes del pueblo salvadoreño. Por esta razón, cumplo con el deber constitucional de presentar ante esta Honorable Asamblea Legislativa el informe de labores del Ministerio de la Defensa Nacional en el periodo comprendido de junio del 2015 a mayo del 2016. La Fuerza Armada de El Salvador, institución permanente al servicio del Estado, cumple con el mandato de acuerdo a la Constitución de la República desarrollando una planificación basada en seis ejes fundamentales de actuación, siendo los siguientes Soberanía e integridad del territorio, apoyo a la Policía Nacional Civil en tareas de seguridad pública, apoyo en casos de desastres naturales, apoyo a la paz y a la seguridad internacional, combate a las amenazas no tradicionales, apoyo a obras de beneficio público. En lo relacionado a la soberanía e integridad territorial, la Fuerza Armada ha dado cumplimiento al mandato constitucional establecido en el artículo 212, realizando una permanente actualización de la planificación estratégica de defensa del país, asimismo, desarrollando patrullajes terrestres, aéreos y marítimos, y ejercicios militares con el fin de resguardar el límite político internacional. En lo relacionado al eje de apoyo a la Policía Nacional Civil en tareas de seguridad pública, como parte de la misión excepcional y de acuerdo al decreto ejecutivo número 61 del 21 de mayo del 2015, la Fuerza Armada ejecuta el plan de campaña militar Nuevo Amanecer, empleando los comandos siguientes, CEUS, en apoyo a la Policía Nacional Civil y también desplegado en nueve departamentos y 31 municipios de mayor índice delincuencial. Comando San Carlos, apoyando a la Dirección General de Centros Penales y al Instituto Salvadoreño de la Niñez y Adolescencia, IRNA, en la seguridad externa de 18 centros penales y tres centros penales de redactación de menores. Con el Comando Zumpul, apoyando a la Dirección General de Aduanas y a la Dirección General de Migración y Extranjería, controlando más de 130 puntos fronterizos no habilitados a lo largo de la frontera terrestre, contribuyendo así al combate en contra del narcotráfico, del contrabando y del tráfico de personas. Con el Comando Águila, en apoyo a la comunidad y al mantenimiento de la seguridad de esos 625 centros escolares a nivel nacional. Con el Comando Trueno, que realiza operaciones especiales antidelincuenciales, en forma conjunta con la Policía Nacional Civil. Como parte de las medidas excepcionales, a partir de medio abril del presente año, fueron desplegados 600 elementos de las Fuerzas Especiales de Reacción El Salvador-Férez y 540 elementos de la Fuerza de Intervención y Recuperación Territorial-FIS, que en coordinación con otras instituciones del Estado, intervienen en 10 municipios y 81 sectores en el marco del Plan El Salvador-Seguro, habiendo realizado en el periodo especificado 3.535 aprensiones decomisando 514 armas de fuego. Asimismo, hemos tenido 361 enfrentamientos armados con grupos pandilleriles. De igual manera, a partir de mayo del presente año, dio inicio al proceso de despliegue de mil reservistas, haciendo un total de 10.000 elementos desplegados en todo el país, en apoyo a las tareas de seguridad pública. En lo relacionado al eje institucional apoyo en casos de desastres, desde 1993 la Fuerza Armada desarrolla el Plan San Bernardo para auxiliar a la población en casos de desastres naturales y antropogénicos. En el eje apoyo a la paz y seguridad internacional, El Salvador es sede de la Presidencia y la Secretaría General de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas CEFAC, llevando a cabo diferentes actividades orientadas a la seguridad y a la cooperación entre los países del Triángulo Norte y como muestra de un aporte a la estabilidad regional. En cuanto a los contingentes militares, en el presente periodo se han enviado un total de 328 efectivos militares que han cumplido y continúan en servicio en el Íbano, en Haití, en Mali. De igual manera se han desplegado un total de 11 observadores militares en el Sahara Occidental y en la República de Sudán, así como Costa de Marfil y Mali. En el eje combate a las amenazas no tradicionales, la Fuerza Armada participa a través del Grupo Conjunto Cuscatlán en el combate al narcotráfico y delitos conexos decomisando en el periodo 5.934 kilos de cocaína valorado en más de 148 millones de dólares cuyo trabajo se lleva a cabo en coordinación con la Fiscalía General de la República, con la Policía Nacional Civil, la Dirección General de Migración y Extranjería y la Comisión Ejecutiva Portuaria CEPA y, además, la Administración para el Control en coordinación con la Administración para el Control de Drogas DEA de los Estados Unidos de América. En cuanto al eje apoyo en obras de beneficio público, se han desarrollado 27 acciones cívicas militares conjuntas en las que participaron 1.094 elementos de la Fuerza Armada y 42 médicos de diferentes instituciones nacionales, beneficiando a más de 28 mil personas. También se llevó a cabo el ejercicio Más Allá del Horizonte con la participación de 135 elementos de la Fuerza Armada de El Salvador y 404 elementos más entre miembros de los ejércitos de los Estados Unidos de América, Chile, Canadá y Colombia. Hemos desarrollado diferentes proyectos y jornadas médicas beneficiando a 31 mil 918 habitantes de Santa Ana, Sonzonate y La Libertad en las comunidades más pobres de esos departamentos. De la misma manera, durante la visita del buque hospital USNS Comfort, la Fuerza Armada de El Salvador a través del grupo de tarea Sensunat desarrolló la planificación para llevar a cabo de manera conjunta jornadas médicas en todas las especialidades beneficiando a 14 mil 655 personas de escasos recursos de la zona de Acajutla, San Julián del departamento de Sonzonate. Asimismo, se llevó a cabo la campaña número 39 de tratamiento a personas con labio leporino y paledar hendido con la fundación Austin Smile Center y el Club Rotario de El Salvador beneficiando con cirugías y procedimientos a 50 personas entre niños y adultos. Con estas acciones, la Fuerza Armada de El Salvador como institución profesional continúa con su compromiso de cumplir con las funciones sociales y profesionales, la defensa del territorio y todo esto al servicio de los salvadoreños, respetuosa siempre del Estado de Derecho y colaborando con otras instituciones del Estado para el mantenimiento del orden social, la estabilización y la paz y así contribuir al desarrollo de nuestra Nación. Señoras y señores diputados, el informe de labores 2015-2016 que entrego a ustedes este día así demuestra todo lo que he explicado. Muchas gracias. Gracias. Gracias.